HBJ Producciones, transmitiendo Cultura del Combo 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 Quisiera olvidar que las ruedas se detienen Mi princesa te nota, mi corazón te habla Que distinto que te quiero Mi princesa te nota, mi corazón te habla Que distinto que te quiero Mi princesa te nota, mi corazón te habla Amor, mi princesa amor ¡Muy bien! 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 ¡Aca cultivando!